Hola, soy Catherine López y bueno, hoy quiero contarles un poquito lo que experimenté con nuestro encuentro académico, el cual considero que fue un espacio enriquecedor, el cual nos permitió socializar nuestras experiencias investigativas, nos permitió vernos como humanos y al mismo tiempo socializar expectativas y ver cómo estos procesos investigativos nos han hecho reflexionar sobre nuestro quehacer docente. Considero que estos espacios deberían seguir llevándose a cabo, ya que nos permitió conocernos como seres humanos, como compañeros de trabajo y ver que cada uno de nosotros está pasando por situaciones muy similares, pero al mismo tiempo siempre estamos en un proceso de reflexión, de cómo mejorar, de cómo esta maestría puede facilitarnos o cómo la puedo llevar mejor a nuestras prácticas de aula. Entonces, no, me agradó el espacio, considero que fue muy enriquecedor para mí, iba con muchas expectativas, las cuales considero que fueron llenadas y no. Muchas gracias por permitirme vivir esta experiencia.